Y ya estamos en la próxima línea. Esto significa que no queda nada para Navidad. Y miren qué botellita tan bonita me han traído de Clos de Paz. Yo espero estar diciendo esto bien. Si no, ustedes rectifíquenme aquí abajo. Es un serum. Ve corriendo a ver el video de nuevo, que está buenísimo. Todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Claro, porque no es bonita. ¿Me vi? Mis amores, ya terminé mi cirugía. Literal, demoró 6 minutos, me dice Pushi. Bueno, ya ustedes lo vieron anteriormente. Ahora, ellos me dieron una medicina. Me dieron, creo que fue Midasolam. Y eso no es que te ayuda en el momento de la cirugía, sino que después te ayuda a dormir. Porque ellos lo que quieren es que reposes el ojito lo más que tú puedas. Yo les voy a hablar, seguramente mañana, cuando yo venga a mi fadoop, les voy a estar hablando del procedimiento que a mí me hicieron. Ahí me hicieron PRK, que no es lo mismo de LASIK. Pero mañana les voy a tener más información sobre eso. Ahora me voy a casita, me voy a cambiar, me voy a dejar a ñoñar. Y me voy para mi camita a dormir, que es lo que debo hacer. Se recomienda que como unas 6 horas por ahí, te duermas y tengas el ojito cerrado. Ahí me, miren, me dieron esta bolsita. Y en esta bolsita tengo todas mis indicaciones. Y también tengo gotitas, medicinas. Igual yo tenía medicinas en la semana pasada, mis amores. Y obviamente te ponen, ¿qué les parece estas bushy? Así que nada, nos vamos para casita y se van conmigo. Mis amores, les cuento que, yo no sé si les había dicho, pero cuando entré al procedimiento, me dieron una pastillita, se llama Midasolam, no sé si lo estoy repitiendo. Y esa pastillita no, como que en el momento no es que funciona. Al contrario, funciona después. Llegué a la casa, comí literalmente con los ojos cerrados y me acosté a dormir. Ahora es hora de la cena. No quiero bajar porque no quiero que me caiga nada. Las primeras 24 o 48 horas son súper importantes en esta cirugía. Así que miren, estoy comiendo. Aquí hay pasta, pollo agridulce y res. Esto es un plato demasiado grande para mí. Y por aquí tengo ensalada. Es como una capresa, pero me le pusieron higo, jamón y quesito. ¡Buen provecho! Mis amores, estoy en mi consulta de seguimiento el día siguiente. Ahora me van a ver con esto. Y por ahí ven cómo voy cicatrizando. Mírenme por aquí. Y miren a mi enfermero. Malísimo enfermero, pero bueno, él te me toca. Miren este aparato que cómico, tienes toda una cámara y todo. ¡Hola, mis amores! Bienvenidos a otro día de vlog. En el día de hoy vamos a estar haciendo un tasting, mis amores, porque ya se viene la fiesta de Navidad de nuestras oficinas. Así que, ¡acompáñennos! Miren qué gracioso está esto. Estamos todos aquí sentados. ¿Qué dicen lo que más les gusta comer en la casa? Mami empezó a hacer dieta esta semana. ¿Qué dieta, mami? Para mi almuerzo y pavos. Ok, mis amores. Los tastings sí cuentan. No cuentan. Sí cuentan. Este es el vino que vamos a estar dando. Tiene función. Pero es decir, para que no tengas nada de la fiesta. Ok, perfecto. Ok, pero. Pero es el vino que es todo esto. Dos de los. Ok, ok. Perfecto. I'm going to be just to try. To make sure that we like. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Sí. Sí. So, todos los que tienen en cuaderno. Ay, qué rico está. Todo lo que estamos aquí. ¿Es este de aquí? Es este de aquí. ¿Cuál es ese? La Sierra. La Sierra. Ay, porque me gusta para todos. y eso vamos a probar por acá tenemos sandía pescadito tuna y res llegaron las entraditas calientes mami lover cuál fue tu favorita de las frías mami lover estas tienen todas muy buena pinta también y estación de empanadas y esta estación me gusta mucho cerdito que ustedes saben que yo no como cerdo pero bueno mi familia cubana come cerdo y con gris con gris mis amores eso es moro ay qué rico sí vamos a probar las empanadas a ver qué tal qué tal está seco la masa está seco Es como de pollo, ¿no? Este de qué era? De tomate. Tomate y mozzarella. Sabía a pizza. Miren, mis amores, los postres. Estos postres se van a servir justo antes de estas comiditas que no han puesto todavía. Porque estas comiditas que están por acá, mis amores Son la comidita del que cuando ya uno está medio borrachito Pan con bistec y queso Ay, qué lindo Eso es como cereal que me gusta a mí Que no me da la forma de cereal Gracias Un chirirín Gracias, lindo That's good Mami, porque esta tiene helado, esta no, mi vida Esta también tiene, amor Esta tiene cremita, amor Esta es la que vamos a dar después Que los borrachitos Que los borrachitos de la fiesta Estén pasados contentos You better look again Cause it's only fun and games If you